¿Así que unos terroristas, agente Mortadelo? Sí, super, les escuché sin que me descubrieran. Sabía que esto ocurriría un día u otro, ténganlo todo a punto. Ya están en marcha la conspiración terrorista y las hordas incontroladas. Corrupto es la conducta, correcto es lo corrupto. No conozco otro mundo, me olvidé lo que es ser justo. Bájate el almuerzo con un sol día nubloso. Ampare el escenario de sus mafias y negocios. La nueva ley antiterrorista aprobada por el Congreso en realidad es el final de un largo camino que arranca a partir de las directivas y de la política de Estados Unidos, a partir de la caída de las Torres Gemelas y donde se exige a partir de la aprobación de convenciones contra el terrorismo y contra el financiamiento del terrorismo el cambio de las legislaciones internas o la modificación en algunos casos para adecuarse a las nuevas directivas promovidas por Estados Unidos directamente a partir del Departamento del Estado de Estados Unidos y a través del Grupo de Acción Financiera Internacional. A partir de eso en Argentina se aprueban las convenciones internacionales contra el terrorismo y en el año 2007 se aprueba la ley antiterrorista que en ese caso criminalizaba específicamente a organizaciones o lo que denominaba la ley asociaciones ilícitas terroristas y el financiamiento del terrorismo. La nueva ley lo que viene a hacer es a derogar ese tipo penal de asociación ilícita terrorista y establecer un artículo en el Código Penal que en realidad es aplicable a cualquier delito y se supone que el objetivo es sancionar delitos que son cometidos con finalidad terrorista. Yo sería criminal si fuera un ladrón de juventud que impone a sus trabajadores condiciones de esclavitud Sería criminal si lucrara con la salud obligando al pobre a escoger endeudamiento o ataúd Es una ley que también la Argentina se comprometió en el G20, se comprometió ante el GAFI La concretamos, es para nosotros importante estar discutiendo con los países más importantes del mundo Es decir, un grupo de naciones dominadas por las grandes potencias entre las cuales se encuentra la Argentina que ha establecido esta norma, porque no hay que olvidar que el G20 justifica el ataque a Afganistán, Irak, Libia en nombre de la lucha contra el terrorismo Entonces quiere unificar bajo la etiqueta de terrorismo una cruzada imperialista mundial donde la palabra terrorismo te habilita cualquier cosa Por ejemplo, a bombardear una nación que es el acto más terrorista que puede haber En los términos en que se aprobó, no es una directiva específica del GAFI ni de Estados Unidos Se aprobó en esos términos porque existió la voluntad política de aprobarlo en esos términos Por un lado, el gobierno nacional promueve la criminalización de la protesta Persigue a la lucha social, como dijo Aníbal Fernández, con el código penal en la mano Pero además, una legislación no es simplemente para un gobierno, la legislación queda Con lo cual, efectivamente, se abre la puerta para la persecución Y claramente eso sí tiene un costado extorsivo Si bien nunca se definió jurídicamente qué es terrorismo En algún momento existió cierto criterio que tiene que ver con un ataque indiscriminado Hacia la vida, la integridad física o los bienes de personas que no intervienen activamente en un conflicto armado Que sería discutible esa definición inclusive Ahora, con esta definición terrorista es reclamar Terrorista es pedirle a una autoridad nacional que haga o deje de hacer algo Terrorista es aterrorizar en esos términos a la población Y el que interpreta esa norma es un juez El mismo juez que hoy por hoy tiene a miles de compañeros procesados por luchar Bueno, esta ley implica que a partir de su aprobación y su promulgación Todos los ciudadanos de nuestro país estamos tipificados, sospechados de terroristas Es una actitud absolutamente violenta del imperio Imponer este tipo de leyes y que los gobiernos como el de la Argentina La abracen a esa decisión del imperio para acusarnos de violentos a quienes no lo somos Entonces, de esa manera creen que puede callar la protesta social Pero lamentablemente se equivoca mal Porque bueno, este pueblo, ni siquiera la dictadura militar lo pudo callar contra Y también desaparecer El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni Afirmó que la ley antiterrorista aprobada en el Congreso es un disparate Opinó que la Argentina no necesita para nada una figura como el terrorismo Uno lee los diarios y ve que hay algunos reclamos Me parece que esta ley que se está votando de antiterrorismo Habría que analizarla un poco más Porque si bien es cierto que con un gobierno constitucional como el de Piscina No hay ningún peligro de condena Sabemos que hay jueces de la dictadura que la pueden aplicar como ellos quieran Así que yo pido desde aquí que se vuelva a considerar Y que las cosas que no están claras se pongan más claras Porque nosotros sabemos que es esto de que te acusen de terrorista Bueno, por un lado lo que se está haciendo desde los organismos de derechos humanos A partir de una propuesta de la Asociación de Detenidos Desaparecidos Es establecer una cifra más o menos certera de la cantidad de procesados por luchar Se está elaborando, pero ya en esa elaboración tenemos casi 3.000 personas procesadas por luchar Sin que hasta ahora esté finalizado el recuento de todos los casos Con lo cual tenemos 3.000 personas procesadas por luchar Debe haber muchas más Y la mayoría de esos procesamientos y esas causas son del 2003 en adelante Es decir, a partir del gobierno de Néstor Kirchner en adelante La política represiva del Estado Tuvo el claro objetivo de perseguir las luchas A partir de la utilización de la justicia penal Bueno, la ley para nosotros significa retortraernos al pasado de alguna manera Porque ya años atrás estuvimos también marchando, reclamando por una ley de justicia Y ahora estamos viendo que con toda esa lucha que hubo a través de esos años Con toda la manifestación de tanto los organismos de derechos humanos Con todas las personas afectadas, víctimas, familiares, desaparecidos Y eso dio lugar a que las leyes de alguna manera en su momento cayeron Y ahora resulta que estamos otra vez frente a una posibilidad de criminalización Que ya lo estamos viendo, ¿no? Se está criminalizando un pensamiento, en este caso un pensamiento legítimo Porque si el reclamo es legítimo, si se está ejerciendo un derecho constitucional Si hay un delito, efectivamente hay un delito, se juzgará Ahora, lo cierto es que acá, por cómo se aplica la legislación penal Por cómo el gobierno nacional ha promovido la criminalización de la protesta Por cómo se lo plantea públicamente Porque la presidenta de la nación ha expresado que determinados reclamos sindicales Son una extorsión Y no es casual que haya reclamos sindicales que efectivamente estén calificados como una extorsión Y haya una causa donde se acuse a los compañeros por ese delito Entonces, en ese marco, aprobar esta legislación Tiene dos costados Por un lado esto, es inconstitucional Pero por otro lado, porque esa cuestión de discutir si la norma es inconstitucional o no Va a ser el día de mañana cuando se la empiece a aplicar Va a ser el día de mañana con los compañeros presos Yo sería malhechor si pusiera en la tele Los programas que hoy día educan a muchos niños de 8 y 9 Seguramente, si yo fuera diputado Sería un delincuente organizado haciendo negocios con el Estado Yo sería criminal si hiciera todo eso Pero lo más vergonzoso es que no iría nunca preso Y si ahora constituye delito decir lo que pienso La Violeta ya lo dijo Preso voy también sargento Luchar contra esta ley en esta instancia es luchar por su derogación El tema es que su derogación la debería hacer el propio Congreso que la aprobó Con la mayoría que tiene el oficialismo dentro de las dos cámaras Yo creo que contra una ley semejante Cualquier medida de lucha debe ser promovida Aun cuando sea muy improbable que se derogue esa ley Pero hay que pelear por su derogación Hay que visibilizar lo que significa esta ley Para que los jueces no se atrevan a aplicarla Ante la aplicación eventual de esta ley Debería haber una respuesta popular Y de las organizaciones sociales y políticas Contundente contra los jueces que se animen a aprobar semejante legislación Para perseguir a las luchas Persiguiera por sus ideas a cualquiera que no piensa como yo En el tema que sea Sería terrorista si fuera un tribunal de justicia Y terrorista sería si aplicara la ley antiterrorista Sería terrorista si disparara a quien luche por recuperar su tiempo